Bueno, la nueva fórmula en realidad implica una derogación de la fórmula de movilidad que ya existía por ley 27.609. Esta movilidad por ley se modifica con este decreto de necesidad y urgencia y ya no es más por fórmula sino por inflación. Se sigue la inflación, no más los salarios ni la recaudación, sino la inflación de hace dos meses. Siempre va a tener un rezago, se llama así, un rezago de dos meses. Entonces, a partir de julio ya no conviven más esta fórmula de movilidad por ley con la fórmula por decreto, sino que queda la de decreto. Hasta tanto el Congreso confirme que este DNU sigue o se rechaza, por ahora sigue. Y a partir de entonces, como dije, de julio tenemos, por ejemplo, en julio vamos a tener el 4,2% de aumento por movilidad. Entonces la inflación de mayo se paga en julio, la inflación de junio se va a pagar en agosto y así sucesivamente. Hasta tanto se confirme. Hay que decirlo que hasta que el Congreso no boche, no rechace el DNU, esto continúa. Hoy la mínima está en 206.000 pesos más bono, por lo tanto más un 4% sería un 214.000 pesos. Sí, sí, todo sigue como se ha anunciado. El desfasaje por lo menos es el 80%. El año pasado ya tenemos un 50% y el año anterior tranquilamente perdió un 20% porque la inflación empezó a subir muy fuerte en el 2022. Y los bonos no fueron paliativos. Recordemos que los bonos solo se daban ese mes y después se saca. Ese mes y después se saca. Cualquier ley que se veta no puede ser tratada en el mismo año, año legislativo, y por lo tanto va a haber que volver a proponerlo, o sea, sea por el mismo presidente o por alguien dentro de la Cámara. Y entonces habrá que ver si políticamente está la situación como para poder plantearlo. O sea, si la veta, recordemos que puede vetar toda la ley o puede vetar una parte también. Entonces puede vetar, por ejemplo, la parte de los salarios y dejar la parte de la inflación. ¡Gracias!